bienvenidos bienvenidos amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos con solteros solteras tema economía y trabajo vas a estar trabajando en dos trabajos a la vez en varios empleos o en dos proyectos juntos pero no vas a estar en haciendo una sola cosa vas a estar haciendo varias vas a tener que afrontar muchos retos pero vas a tener la ayuda necesaria para seguir adelante vas a tener unas ideas nuevas unas ideas estupendas y vas a crear cosas nuevas y diferentes vas a empezar a tener estabilidad económica buena estabilidad económica tus planes van a resultar de maravilla vas a tener un éxito profesional y financiero vas a hacer algunas inversiones y estas inversiones te van a dar unos recursos que ni te imaginas te vas a ver rodeado de dinero hay una fuerte entrada de dinero pero a través de inversiones para los que estáis haciendo algunas inversiones comprar vender los recursos van a ser lo que llega es impresionante impresionante te vas a ver rodeado de lujos de dinero bueno 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 increíble o sea que las transacciones que vais a hacer van a ser muy muy acertadas vas a estar en un entorno familiar como muy muy agradable y muy bueno y la verdad es que la la estabilidad financiera aparece ya te dicen que es momento de actuar y que empieces a hacer cosas que empieces a entrar en movimiento que te muevas que ya el tiempo de estar parado de estar pensando y dando vueltas a la cabeza ha terminado tú te vas a juntar con otra persona para hacer un nuevo negocio o un proyecto o te va a venir una persona a buscar para que hagas un proyecto o que le ayudes en un proyecto pero con otra persona bueno bueno la economía en todos los aspectos es un cambio de la noche a la mañana de la noche a la ese cambio se va a producir ese cambio viene ya mismo no es para dentro de años viene un cambio impresionante en la economía y en el trabajo igual no te va a faltar el trabajo vas a tener mucho trabajo bueno y ahora vemos el tema sentimental con dudas no se puede vivir no se puede estar teniendo temores teniendo dudas tú tienes muchas dudas de que vayas a ser feliz de que vayas a encontrar una pareja tus pensamientos no te dejan tener tranquilidad no te dejan estar en calma no te dejan tener poder paz, no te dejan estar bien, deja aparcado ya todo lo que te haya en el pasado, el pasado ya no lo necesitas, no lo traigas a pasear al presente, por favor, es que el pasado ya es pasado y no se tienen por qué repetir las mismas situaciones, pero tú estás trayendo a pasear el pasado, las situaciones malas que has vivido en cuanto a parejas y en cuanto a tema sentimental, en el momento que tú borres todos los recuerdos que tienes con el pasado y te liberes de las decepciones, de lo que no ha salido bien, las bendiciones llegan en forma de amor, pero ahora mismo esos pensamientos te están fastidiando la vida, no te permite ser feliz, no te permiten estar contento, contenta y disfrutar de las cosas buenas que tienes, disfrutar de la familia, disfrutar de momentos, disfrutar de reuniones, de entornos, te dicen que hagas actividades, que te apuntes a actividades y que hagas cosas nuevas diferentes, que empieces a mover la energía, que te muevas, que hagas cosas distintas, entonces atraerás a tu vida circunstancias y personas diferentes también, más movimiento, más actuar y verás los resultados, verás los resultados, empezarás a notar que te rodea una magia impresionante, en un futuro no muy lejano, pero tampoco cercano, vas a conocer a una persona, es una persona nueva, no es nadie del pasado, no es nadie del pasado, esta persona, bueno, puede que a lo mejor no sea la más apropiada para ti, puede que no se quede en una relación, pero sí que vas a conocer a alguien, pero puede que no haya continuidad en esa relación, es una persona que viene de paso, va de paso, no va a quedarse en tu vida, pero tú tienes que seguir tu vida porque la conexión se va a producir mucho más profunda y con alguien que no imaginas, es con alguien, va a haber una comunicación, va a haber algo con alguien del pasado, con quien tú tuviste o una amistad o una relación, no una relación muy profunda ni duradera, pero sí que es alguien que ya conoces, alguien que ya es conocido para ti o conocida, es alguien del pasado que conociste en un pasado, aunque a lo mejor no hayas podido tener una relación sentimental, pero es alguien que conoces del pasado, bueno, vamos a ver ahora como está para las personas que estáis en una relación, tema economía y trabajo, un mundo lleno de posibilidades se va a mostrar delante de ti, vas a empezar a ver cosas nuevas, situaciones nuevas, proyectos nuevos y vas a detectar nuevas oportunidades que van a llegar, dejas de tener ahora mismo esa preocupación por el tema financiero y por el tema trabajo, estás pasando una situación complicada, muy complicada en tema económico, en tema laboral, pero van a aparecer personas en tu vida que van a aligerar esa carga, que te van a ayudar a que tú camines hacia adelante, llegan personas que te van a ayudar, de alguna u otra forma vas a recibir esa ayuda, te dicen que desarrolles la paciencia contigo misma, contigo mismo, que no estés tan impaciente, que no estés con esos agobios, que empieces a hacer algunas cosas distintas, algunas actividades, algo que empieces a moverte, porque por ahí también vas a hacer nuevas amistades y vas a conocer gente, que se va a presentar un reto, que se va a presentar una oportunidad, aparte de que es que se van a mostrar muchísimas oportunidades delante de ti, y hay una firma de documentos y de contratos, tienes firmas, pero ya mismo, no es para dentro de meses, ya mismo, te dicen que puedes hacer todo lo que te propongas, persigue, sigue y persigue aquello que deseas conseguir, tienes esa capacidad, para conseguir lo que te propones, vas a vivir nuevas experiencias y también va a cambiar, pero no de forma exagerada, va a cambiar tu economía, pero no a lo mejor de la forma que tú piensas que pueda cambiar, sino que bueno, vas a tener todo lo que necesitas porque tus necesidades van a estar cubiertas y algo más, bueno, y ahora vamos a ver cómo están las emociones, los sentimientos, las emociones, la parte sentimental entras en equilibrio, esta relación de pareja se va a ir equilibrando, se va a ir equilibrando bastante, porque hay amor, hay sentimientos por parte de los dos, pero alguien tiene que liberarse de alguna carga, tu pareja tiene alguna carga, algún compromiso, algo que se tiene que liberar que tiene que dejar atrás, porque eso te hace a veces a ti estar desencantado o desencantado tienes algunas dudas, algunos miedos, pero en el momento que tu pareja digamos que suelte esas obligaciones o suelte esas cargas que tiene, la relación va a coger otro color, otro dinamismo otras pautas, otro avanzar, va a avanzar mucho más deprisa la relación pero un cambio tremendo, pero esta persona tiene que soltar algo, tiene que soltar algo y entonces viviréis realmente la relación de otra manera, con otro avance y con otro compromiso eso pasará a ser una relación más comprometida de compromiso bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a crear contenido bendiciones y te dejo toda mi paz